Bueno, pues nada, aquí estamos, ¿no? En otro nuevo vídeo. Este vídeo no va a haber edición, no va a haber intro, no va a haber nada, porque, bueno, nada, voy a estar yo. Este vídeo va a ser un poco de divagación, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que nos espera en este último trimestre, cuatrimestre del año, ¿vale? Porque septiembre para muchos, para mí incluido, es como enero. No sé por qué enero no es como que inicia el año de verdad. Para mí el año inicia en septiembre. No sé, son cosas, son movidas raras, supongo que es por la vuelta al cole, iba a decir. Una barbaridad, ¿vale? Bueno, no vamos a hablar del colegio, ¿vale? Porque no me quiero calentar ni decir cosas que no tocan en este canal, porque este canal es de informática. Entonces, como os digo, en el vídeo de hoy vamos a divagar un poquito en lo que tengo pensado que va a ocurrir para acabar el año. No os voy a negar, no sé qué me pasa, ¿vale? Hoy estoy, bueno, siempre me pasa lo mismo. Tendré dislexia, no lo sé. No os voy a negar, ¿vale? Que no es que tenga ahora mismo, las musas no me están visitando, pero realmente los últimos vídeos que he subido han estado teniendo muy buen resultado, ¿vale? Relacionado a qué necesitas para jugar a Baldur's Gate 3, a Starfield, también hice el de Harry Potter y el de Diablo 4, ¿vale? Son vídeos que han gustado bastante. Y mi problema, ¿vale? Es que no soy capaz de explotar un tema, aunque guste a la comunidad que me sigue, ya la posible comunidad que me vaya a seguir. Es decir, porque no me quiero repetir, ¿vale? Sé que todos los juegos son diferentes, hay 50 millones de configuraciones, pero no soy capaz de hacer en un mes, aunque haya tres lanzamientos poderosos, porque ha habido varios, ¿vale? Ha habido varios lanzamientos que no he hecho un ¿qué necesitas para? Pero aún así no soy capaz de exprimir tanto ese tipo de vídeos, aunque funcionen bien, ¿vale? No sé si es un problema que tengo. Yo sé que hay muchos creadores de contenido que sí explotan en exceso los temas, y a mí no me gusta, es como... Necesito un poco más de variedad, y como no me gusta consumir ese tipo de contenido, pues me cuesta hacerlo también a mí, algo que no me gusta ver, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que para este último cuatrimestre sí que voy a lanzar algún que otro vídeo más en este formato, porque lo veo útil, pero lo quiero espaciar un poco, ¿vale? Quiero hacer cosas entre medias para que no sea solo hablando de requisitos de videojuegos, porque al final, es lo que digo, me mola que haya variedad. También hace mucho que no hago un sorteo, ¿vale? Hace más de un año, porque siempre para navidades he hecho un sorteo en mi primer y segundo año en YouTube, y en el tercer año no lo he hecho, ¿vale? No me iba bien, y pues no lo he hecho y ya está, ¿vale? No pasa absolutamente nada, pero este año sí que me gustaría, ¿vale? Entonces, estoy pensando en el formato en el que voy a hacer el sorteo, ¿vale? No sé si voy a hacer un directo en YouTube, voy a hacer simplemente un vídeo avisando, voy a poner algún juego, ¿vale? Para que descubráis X y así escoger el ganador, que ya lo he hecho alguna vez, bueno, son cosas que son divertidas, o varios premios, y dependiendo del premio, pues tenéis que hacer una cosa u otra, no sé, pero estoy pensando en hacer algún sorteo, a ver, tampoco nos vamos a volver locos, ¿vale? Pero me gustaría hacer alguna cosa guay. Y después, quiero organizarme un poquito mejor el tema de los vídeos, lo quiero profesionalizar un poco más, ¿vale? A nivel organizativo, sé que esto es un hobby, ¿vale? Que me desestresa, me mete mi burbuja en mi mundo, disfruto un montón haciéndolo, ¿vale? O sea, es como ponerme a jugar a un videojuego para mí grabar vídeos, pero hay veces que me pilla el toro, ¿vale? Y no quiero bajar la calidad de mi contenido por improvisar más de la cuenta. Pues emotivo, ha habido algunas jornadas que no ha habido vídeo, ¿vale? Porque como no me ha dado tiempo, entre comillas, de prepararlo, y no me gusta prepararlo rápido, porque para eso, pues no lo hago, aunque sea un hobby, pues ya que voy a hacer este ejercicio de organizarme un poquito más, buscar herramientas, ya sea calendario, para guardar ideas, cómo utilizo el OneNote y todo ese tipo de cosas, lo quiero hacer en formato de vídeo, no sé si en uno o en dos vídeos, pero sí que va a haber vídeo para que aprendáis o mejoréis vuestra forma de organizar vuestro tiempo en tareas que requieren, pues, de informática o de planificaciones varias, ¿vale? Esto os vale para trabajar. Yo en mi curro soy súper organizado, muchísimo, pero en el canal de YouTube, como es un hobby, pues al final tampoco lo organizo tan bien, pero bueno, tengo truquitos y tengo formas de organizar las colas, las ideas, las tareas y todo este tipo de cosas que yo creo que os pueden ayudar mucho y esto va a ser, pues, un vídeo que va a salir antes de acabar el año, seguro, ¿vale? No sé si va a haber un par. Después reviews, ¿vale? Hace bastante que no hago una review como Dios manda, ¿vale? Porque al final tampoco estoy comprando aquí 50.000 cachivaches, ¿vale? Cachivaches es esa palabra. Entonces, pues, tengo pendientes la review de los Jabra Elite 4, ¿vale? Que hice el unboxing en el canal y también de este pedazo de teclado que no la quiero liar, ¿vale? Que ahora no me acuerdo del nombre, el Huntsman Mini 60% y además quiero hacer un remake de la limpieza de teclados porque os gustó mucho la del Black Widow, pero teclado antiquísimo y toca hacer la limpieza de este. ¿Por qué? Porque se me derramó un zumo de melocotón en el teclado. Lo limpié rápido y corriendo, no le ha pasado nada, hay algunas teclas que están un poco pegadas y el tecleo ya no es tan gustoso como cuando era nuevo y la verdad que me ha fastidado mucho. Y encima me acuerdo que estaba trabajando, ¿vale? Estaba haciendo mil cosas, estaba en medio de una reunión y eso que estás a mil, pa, 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 zumo. Por eso las oficinas siempre dicen que no se puede tener líquidos en la mesa. Dirás, pero si tengo el café aquí, pues pasa esto, que en una de estas que estás haciendo varias tareas, vas a coger el teléfono para llamar, no sé qué, ¡pumba! Y bueno, al final como esté en mi casa, pues mira, como se coge una garrafa de cinco litros y reviento todo. Es mi teclado y hago con él lo que quiero. Pero al final me he perjudicado yo mismo, ¿vale? Por tener un maldito zumo de melocotón encima de la mesa. Entonces, pues ya estoy, pues os voy a enseñar cómo se limpian los teclados mecánicos, de membrana, etcétera. Es muy sencillo, solo necesitas tiempo y paciencia, ¿vale? Y poco más. Espero que no me dejo nada. No, vale. Simplemente también, pues septiembre hemos reiniciado un poquito lo que viene a ser nuestras vidas después del verano. Ahora vuelve la rutina, vuelve a venir la etapa, la época en la que tenemos que darlo todo, ¿vale? Para acabar el año de una forma estupenda y así coger el 2024. 2024 ya se dice pronto, pero 2024 con ganas. Normalmente para navidades siempre hago vídeos de estos, de cómo está el canal. Solamente este año también lo voy a hacer porque al final cuando ve las navidades tengo dos opciones. Dejar de crear contenido o hacer vídeos como este, ¿no? En los que os explico un poquito cómo me encuentro a nivel de contenido, cómo va el canal, cómo evoluciona, si está estancado, si no. Y bueno, pues va a venir, ¿vale? Otra cosa se me olvidaba. YouTube me ha pagado, ¿vale? Me paga muy pocas veces al año, pero al final los vídeos van generando poquito a poquito y llega un momento en el que YouTube paga. Es una cantidad bastante pequeñita, pero, oye, menos da una piedra. Al final es algo que es como si, yo qué sé, estoy jugando a WoW Classic Hardcore ahora y a los 3, 4, 5, 6 meses de jugar me viene un pago por haber jugado a WoW, ¿no? ¡Ostras! Estupendo. Y ese dinero lo quiero enfocar a comprar cositas, ¿vale? Esto de aquí lo compré con mi primer sueldo de YouTube. Este mando de Nintendo Switch, en la que os hice un unboxing. Y este segundo pago, pues lo mismo, lo quiero invertir en cositas, ¿vale? Pues para hacer unboxings, reviews y demás. Entonces, esta vez tenía la necesidad de ese mando porque me orugía y dije, perfecto, mando para Switch y además unboxing y, bueno, review no hice porque al final es un mando. Es normalito y tampoco hace falta hacer una review. Pero esta vez quiero ver si lo puedo estirar un poco más ese dinero para poder comprar varias cosas que, crea yo, que son de vuestro interés. Entonces, ya que si habéis llegado aquí, agradezco, ¿no? Porque al final es un vídeo que estoy aquí divagando. Ya sé lo que he dicho y lo que no he dicho. Estoy totalmente... bugueado, ¿vale? Pero si los que estáis aquí ahora mismo viéndome, aparte suscribíos y dar un pedazo de like, una suscripción, ya lo he dicho, suscribíos, no importa, lo digo dos veces, algún tema que queráis conocer, algún producto que os llame, a ver, no me digáis un ordenador de 2.000 euros porque no lo voy a comprar, ¿vale? Pero si tenéis alguna cosilla, algunos auriculares, algún, lo que sé, algún teclado, algún ratón, cosas, ¿vale? Que os interesen, pues oye, me lo podéis dejar en los comentarios y a la vez, si queréis probar algún sistema operativo, ¿no? Porque tengo pendiente el SteamOS, ¿vale? Para gaming, que ya me lo han pedido algunas veces en el canal y aún no lo he hecho, porque al final necesito un poco más de tiempo para este tipo de cosas, lo vas dejando y al final no lo haces, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Temas que queráis, pues me lo dejáis en los comentarios y yo los anotaré y sopesaré cuando se puede hacer y tal. Y poco más, que ya os digo, no creo que se alargue mucho este vídeo porque al final es un vídeo así un poco informativo, un poquito de que se va a venir lo que queda de año y tampoco quería dejar el canal sin vídeo. Lo iba a hacer, que no iba a haber vídeo, de hecho este vídeo lo voy a subir cuando lo pase del Mac al Premiere, lo renderice y todo el rollo y junte el audio y hago una miniatura simple pero hay una opción de no hacer vídeo porque al final, ya os digo, no me hago tiempo por A o por B y no he estado inspirado pero ayer en la cama dije oye, me apetece hablar de lo que os he hablado entonces me lo apunté en el móvil para que no se me olvide que no se me olvida, pero aún así voy como persona de 85 años apuntando las cosas aunque luego no se me olviden pero yo por si acaso las apunto porque nunca se sabe, ¿vale? Y aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, pues nada, espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado al final es un vídeo más, eso, más informativo más informal también aquí con nuestro Doraemon y ya está os deseo un inicio de año, de septiembre, estupendo que le metáis caña a las clases al inicio laboral, después de agosto, de vacaciones a vuestros proyectos, a vuestras empresas a lo que tengáis entre manos no dejéis que nadie os chafe os menosprecie vosotros a vuestra bola lo más importante que es lo que yo intento cumplir siempre es no hacer nada que no me gusta que me hagan eso es lo primero y segundo, no hacer nada que pueda afectar negativamente a otra persona, ¿vale? O sea que si cumplimos esto oye, a por todo y poco más nos vemos la semana que viene con un vídeo espero que sea bastante poderoso un saludito